Me he sacado una partidota aquí en el Happy Wheels, aunque aquí no hay partidas, pero ojo, miren, aquí salto con un campeón, me los esquivo, 99, dice, ja, que ya gane, hombre, que no, compañero, que aquí hay más, que me los salto también, y gano, compañero, que estamos en racha, me llamaban el esquivador.